De acuerdo a la autorización del COE nacional, en el país hay 69 planteles autorizados para que los alumnos vuelvan a las aulas de forma alternada. De ese total, seis escuelas docentes y unidocentes son de Manaví y están distribuidas en cinco cantones para que apliquen el Plan Institucional de Continuidad Educativa desde el lunes 16 de noviembre. Tenemos en Santana 2, una en Jipijapa, una en el Catón Pichincha, una en Pedernales y uno en Porto Viejo. Todas estas unidades educativas tienen una característica común y es que son unidades educativas rurales de baja población. La Coordinadora Zonal de Educación agregó que inicialmente será para instituciones rurales de menos de 35 estudiantes y que el maestro viva en la comunidad, ya que la idea es que se armen grupos de alumnos para que asistan tres días a la semana en un rango de dos horas y media. No obstante, aclaró que el retorno es voluntario y que si un padre de familia no está de acuerdo, su representado seguirá estudiando de manera virtual. Todos los procesos educativos que incluso marquen el retorno van a ser semipresenciales. ¿Por qué? Porque de alguna forma el nuevo periodo lectivo o la propuesta educativa no está sujeta a ser como anteriormente era, pues pasar desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde ya no es ni saludable ni recomendable. Serán de una a dos horas, una o dos veces a la semana dependiendo la necesidad de atención de estos grupos. Pero algunos padres no comparten esa idea pues dicen que el riesgo de contagiarse sigue siendo alto. Sí, porque igual niño es niño y uno como padre no se siente seguro con los niños que estén en aula. Y bueno, que viendo la situación como se encuentre, pero para este año quisiera que sirvan recibiendo no más digamos virtual como está en la actualidad. Por cuidar a nuestros niños, ¿no es verdad? Porque como digo el compañero que realmente si ellos se contagian, también contagia la familia nuestra, ¿no es verdad? Debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, desde el 12 de marzo del 2020 se suspendieron las clases presenciales en todo Ecuador.